Quien llega hasta el Taj Mahal, a poco más de 200 kilómetros al sureste de Nueva Delhi, percibe y comprende la fuerza de atracción del mausoleo. La obra arquitectónica fue encomendada por el quinto emperador mogol, Shan Haan, como homenaje a su tercera esposa, Mugmatz Mahal, quien falleció en el año 1631 al dar a luz a su décimo cuarto hijo. Según los relatos, más de 20.000 trabajadores procedentes del norte de la India fueron reclutados para construir la obra y tardaron 22 años en terminarla. El río Yamuna y el jardín de Charvaj resguardan el conjunto, flanqueado por cuatro minaretes y dos edificios simétricos. El izquierdo alberga una mezquita y en la derecha está la Casa de Huespedes, donde los emperadores mogules recibían a sus invitados. Desde la fuente central en el jardín de Charvaj, que divide el área en patios simétricos, se observa la Galería del Museo y el Museo del Taj Mahal, punto preferido para inmortalizar la vista. El mausoleo fue declarado en 1983 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Actualmente se encuentra bajo tratamiento técnico. Con información e imágenes de Sebastián Romo, colaborador. Notimex